Puntos de noticias, estamos en la plaza de la reforma aquí en Cancún, Quintana Roo donde van a dar una asamblea informativa, los morenos denominados puros sobre lo que ayer dio a conocer la sala regional y Chalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Vamos a escuchar que dice Buenos días amigos de la prensa Miren, sobre el tema del resolutivo que se dio el día de ayer en la sala Chalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debemos emitir un manifiesto y algunas declaraciones al respecto Les voy a leer el manifiesto que suscribimos todos los militantes que estamos aquí Manifiesto morenista Quinta declaración de Quintana Roo por la democracia En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a 24 días del mes de abril del 2021 los militantes y simpatizantes de Morena de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador reunidos en la quinta asamblea informativa en la explanada del Palacio Municipal ubicada en la avenida Tulum, número 5 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo nos constituimos para dar a conocer la quinta declaración de Quintana Roo por la democracia A los ciudadanos y ciudadanos informamos Celebramos la resolución de la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes confirmaron que en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad no existieron encuestas para selección de candidatos a las presidencias municipales Con esta resolución queda claro que Morena no es de una persona y que al pueblo no se le pueden imponer candidatos Existen instrumentos internos para elegir a los candidatos y por eso exigimos que se respeten los resultados de las encuestas serias de opinión pública en donde esos candidatos perdían las elecciones y de cualquier manera los mandaron a competir Insistimos en que la selección de candidatos no siguió la convocatoria emitida por nuestro partido y que defenderemos hasta el final los derechos políticos electorales de todos los hombres y mujeres que representan los ideales de la cuarta transformación y del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Estamos a tiempo de corregir el rumbo de las elecciones y asegurar para Morena una amplia ventaja en las elecciones del 6 de junio En relación al comunicado de fecha 23 de abril de 2021 y cuyo encabezado señala intocadas candidaturas de Morena en Quintana Roo emitido por el señor Oscar Cantón Cetina queremos advertir que el compañero Oscar Cantón Cetina ya no es delegado del CEN de Morena por las consideraciones siguientes por lo tanto no está facultado para emitir declaraciones el compañero Oscar Cantón Cetina viola los estatutos de Morena al ser inscrito como candidato a diputado plurinacional por la tercera circunscripción y no separarse con anticipación de su cargo como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la tercera circunscripción federal tal como lo establece el artículo 12 del referido estatuto del partido artículo 12 quien aspire a competir por un cargo de elección municipal, estatal o federal deberá separarse con la anticipación que señale la ley del cargo de dirección ejecutiva que ostente Morena como es el caso del señor Oscar Cantón Cetina por lo tanto no está facultado ni en condiciones de emitir declaraciones de ese tipo de lo anterior se deriva que el compañero Oscar Cantón está impedido para ser delegado nacional porque es candidato a diputado plurinominal por lo que se desprende que la voz autorizada para dar pronunciamientos o comunicados es el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en voz del presidente del partido Jorge Parra el compañero Oscar Cantón Cetina viola los postulados, los opresuradoristas de no mentir, no robar y no traccional al afirmar en una entrevista telefónica el 9 de marzo del año en curso que se llevó a cabo una encuesta para elegir al candidato de Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez desmintiéndolo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia al resolver que no hubo tales encuestas de lo anterior se advierte que el compañero Oscar Cantón mintió al decir que hubo una encuesta y algunos candidatos que dijeron haber visto las encuestas deben ser investigados pues ellos si mintieron al ser parte del teatro antidemocrático que obstaculiza la llegada de la transformación a Quintana Roo por lo anteriormente expuesto solicitamos a las instancias correspondientes del partido lo siguiente lo primero, no permitir la intromisión de personas que no conocen la realidad del estado como el señor Oscar Cantón Cetina ni la del municipio ni en el municipio de Benito Juárez mucho menos cuando este personaje proviene de un partido del viejo régimen como el partido verde ecologista al ser su abanderado a la gubernatura del estado de Tabasco en el año 2018 segundo en congruencia con lo manifestado en el boletín por el compañero Oscar Cantón de garantizar el derecho a la información a las compañeras que impugnaron el proceso exigimos que también se nos garantice el derecho a la información a las y los militantes de Morena para conocer cómo se llevó a cabo el proceso de selección de candidatos a las planillas municipales tercero les informamos que presentaremos sendos escritos a la sala superior consejo nacional de Morena para manifestar nuestra inconformidad por la conducta del pseudo delegado nacional y candidato a diputado plurinual por Morena en Benito Juárez Benito Juárez es de los cancunenses y seguiremos firmes en la defensa de Quintana Roo por la democracia y de las instituciones ánimo vamos avanzando y venceremos atentamente solo el pueblo puede salvar al pueblo organizado pues este es el comunicado que queremos emitir y quiero agregar algo más con estas actitudes de personajes como el señor Oscar Cantón Cetina pues lo único que genera es más división porque él cuando se dio la resolución de la sala Jalapa él inmediatamente emitió un comunicado en sus redes sociales diciendo que las candidaturas pues eran intocadas esto demuestra su parcialidad en este proceso cuando ellos tienen que ser totalmente imparciales solo genera una división más honda de lo que en realidad si hay en Morena si está hay esa hay que reconocer esa división al interior de Morena por las prácticas antidemocráticas y autoritarias que los mismos dirigentes han estado este llevando a cabo y pues Oscar Cantón Cetina bueno es parte de esas acciones para nosotros como asamblea constituida nosotros declaramos a este personaje un personaje no grato para Morena porque ya en reiteradas ocasiones ha estado cayendo en las mismas actitudes acciones autoritarias por un lado llaman a la unidad llaman a respetar la ley y los estatutos y los principios del partido pero por otro lado hacen totalmente lo contrario entonces nosotros no nos vamos a querer en ese juego porque en realidad lo que está en juego es la participación de Morena en estas elecciones porque Morena hay que aceptarlo que tiene una ante el electorado está cuestionado tiene negativos y eso la gente no lo va a cobrar entonces la actitud que tienen los dirigentes es lamentable y no abona lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento estamos conscientes que estamos en campaña es en algo contener esos negativos que hayas a Morena nosotros queremos que haya los mejores candidatos que representen al partido a Morena a los ideales de la cuarta transformación y no pues como esta gente que está aquí guarecida en el palacio que son la gente del partido verde que todos lo sabemos que no representan los principios de Morena que son gente ligada a la corrupción ahí están las evidencias son muy muy contundentes y nosotros estamos en esa lucha y lo seguimos reiterando hoy que estamos aquí presentando muchísimas gracias amigos de Cancucha en el Contrapuntos Díaz esta es la conferencia de prensa de Eric donde van a conocer las imposiciones y no están de acuerdo con que Mara con que Mara esté al frente de esta planilla no están de acuerdo si ahora están acaban de declarar personas no gratas a Oscar Cantón sentin amigos hasta la próxima mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!